Como ya sabemos, hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esto a raíz de una trágica situación que ocurrió en Nueva York en el 1908. Pero hoy en día nosotros decidimos celebrar, sí, celebrar la vida que atravesa su trabajo, de sus desarrollos, de las cosas tan destacadas que se pueden hacer en diferentes áreas, como la mujer que le vamos a presentar a continuación. Ella abandonó su carrera profesional para dedicarse completamente a su vocación, que es ayudar. Hoy te presentamos a una mujer extraordinaria, Katherine Montica de JompeamRD. Bienvenida a Activando la Mañana. ¿Cómo estás, Katherine? Bien, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar a tu lado. Yo sé que una mujer como tú ha podido impactar a tantas vidas y a tantas familias como hoy quizás ni siquiera pudiéramos nosotros contar. Quisiera preguntarte cómo nace JompeamRD precisamente. Sí, mira, JompeamRD surgió en un evento de emprendimiento llamado Startup Weekend. Inicialmente la idea era crear una plataforma que sirviera para empujar a otros emprendimientos. Entonces, así fue que inició. Pero después fue cambiando porque se nos fueron acercando fundaciones, pequeños proyectos, causas sociales. Y entonces empezamos a trabajar las causas sociales una por una. Hasta bueno, la que ya hoy... Pero eso era una causa. Lo que pasa era distinta porque era ayudar a emprendedores. Exactamente. Entonces ya luego se transformó en causas sociales. Exactamente. Hasta el día de hoy, ¿cuántas familias han podido impactar? Más de 7,300 familias. ¡Wow! Eso merece un aplauso, señores. Y hablábamos que desde el 2015, que es cuando se forma ya Jompeam para causas sociales, octubre del 2015, para ser muy específicos, al día de hoy ustedes han donado más de 100 millones de pesos. Gracias. ¿Cómo ustedes pueden, en primer lugar, para empezar por allí, identificar las causas y seleccionarlas? Porque yo me imagino que le llegan muchísimas. Sí, sí. Mira, eso es bien importante. Mira, inicialmente nosotros nos tirábamos a los barrios a buscar las causas. Entonces, ya ahora, como ya nos llegan causas por todos lados, literalmente, yo tengo dos teléfonos y me llegan por todos lados. Entonces, sí es una difícil labor porque nosotros nada más trabajamos entre 8 y 10 casos al mes. Y entonces tenemos que elegir personas que su condición sea de urgencia, o sea, de verdad, que estén muy críticos, o sea, para poder resolver el problema. Y también elegimos personas y familias luchadoras, tú sabes, que día a día se levantan a salir adelante, a luchar por su familia. Nosotros nos enfocamos mucho en eso. Tienen que ser personas trabajadoras. Porque la idea de John Piar es no como que darte una bola, sino como que sacarte de los John Piar para que tú puedas seguir solo. Tú sabes que me parece brillante lo que ustedes hacen a través de las redes sociales. Y yo me imagino que esto lleva a un sinnúmero de personas involucradas. ¿Cuántos son ustedes? Mira, nosotros ahora mismo somos poquitos, somos cuatro, cinco personas. ¿Cuatro personas? Cuatro o cinco personas. Que están impactando miles. Sí, pero, o sea, se logra con la ayuda de muchísima gente. Nosotros tenemos una comunidad de seguidores que realmente nos ha ayudado. Por eso te iba a decir, cuando tú dijiste que hemos logrado tal cosa, nosotros no lo hemos hecho solo. Lo hemos hecho ayuda gracias al apoyo de diferentes medios, incluyendo este, diferentes personalidades. O sea, donaste a nuestra comunidad. Pero sí, somos cuatro personas en equipo. A lo largo de este maravilloso trabajo que ustedes vienen realizando, ¿cuál ha sido esa causa que te conmovió? Más que otras, por alguna razón, que quisiera conocer. Claro, mira, a mí siempre me conmueven mucho las causas de los viejitos, ancianitos y abuelitos. A mí me conmueven siempre las causas de los abuelitos, porque yo me crié con mi abuelo. Entonces, tú sabes, cuando tú ves, por ejemplo, mira, recientemente, por ejemplo, nos usamos una causa de Lolo, que es un señor que tiene como 80 años viviendo en Manabao, o sea, en súper condiciones muy críticas. Y ese tipo de causas me conmueven mucho, porque de verdad me recuerdan, no quisiera que mi abuelo tuviera viviendo así, por ejemplo, por decirte algo. Entonces, esa de ancianos mayores siempre me conmueven mucho. ¿Algún caso que aún teniendo la intención y accionando a favor de él, no pudiste ayudar y te marcó? Claro, nosotros, mira, hace exactamente, bueno, ya tres años, estamos en el 2022, nosotros nos dimos con un padre, él necesitaba 700 mil pesos para una operación. ¿300 mil? No, 700 mil. 700 mil. Para una operación, porque tenía un tumor en el pecho, y el día que nosotros, o sea, nosotros lo hicimos en dos días, y el día como que ya teníamos los fondos, él entró en coma y no se pudo operar. ¿Falleció? Falleció, sí. Y a mí eso me marcó, porque fue como que, concho, le teníamos los fondos, tú sabes, como que fue tarde, y a mí eso, mira, tú me lo preguntabas, cualquiera me lo pregunta y yo siempre me recuerdo de eso. Como líder, ¿cómo tú puedes manejar a nivel emocional situaciones que al final del día tú no puedes controlar, porque tú estás trabajando para ayudar, y quizás recibir tantos casos en el día a día, tratar de ayudar a tantas personas, debe de tener esto algún costo a nivel emocional? Claro. Mira, por ejemplo, en ese caso que pasó, ahí yo tuve que tomar como un tiempo como libre, pero ya yo he aprendido. Pausar. Pausar, tuve que pasar otro día. Normalmente yo trabajo siempre, a mí me encanta mi proyecto, de verdad, yo no tengo un buen balance de vida, honestamente, pero en general lo que yo hago es enfocarme cuando veo cualquier caso, que por ejemplo voy yo, en cómo se puede resolver, tú sabes, como quien dice la luz al final del camino, como lo bueno que se va a lograr, y no tanto en la tristeza para que eso no me afecte, porque si no, yo soy muy sensible, a mí de verdad, o sea, cuando una gente siente el dolor casi siempre, yo estoy entrevistando y la persona llora, yo lloro, entonces tengo que enfocarme como que en lo que se va a lograr, tú sabes, en lo bueno, porque si no, no puedo. Y hablando de lo bueno, ese caso que te causó tanta satisfacción, que tú pudieras decir, Dios mío, gracias por darme la oportunidad de ser un ente de ayuda para otros. Sí, mira, nosotros le hicimos una casita a doña Numa, que fue una señora que, bueno, se volvió a ir a la red por el tema de unos huevos, que ella donó unos huevos a lo que incluso ahí Osuna aportó para la casita, y me sentí tan bien porque era una señora que vivía en medio de la nada y nosotros la pusimos súper cómoda y era muy agradecida, y de verdad, o sea, todavía yo hoy la visito y ella se acuerda de mí, tú sabes, del equipo de nosotros, y me sentí muy bien haciendo esa causa en realidad. Tú sabes que aunque tú iniciaras Yompeame con otro objetivo, que al final Dios colocó otro para esta situación o para esta fundación que ha podido ayudar a tantas vidas, ¿a ti te pasó alguna situación de pobreza o algún familiar que por eso quizás tú quieras trabajar hoy en día para ayudar a otros? Bueno, yo no he vivido tan críticamente realmente como las causas que nosotros hemos ayudado, pero realmente mi mamá es profesora, por ejemplo, entonces yo crecí, clase media baja, entonces yo sí entiendo muchas cosas, por ejemplo, yo sí sé lo que es no tener, por ejemplo, para tú pagar el alquiler, deber dos o tres meses de alquiler, no poder pagar la luz, tener que en el meta pagando una cosa y la otra, o sea, yo entiendo ese tipo de cosas, la entiendo porque la viví con mi mamá, porque realmente yo no tuve a mi papá cerca, sino que mi abuelo me crió durante una parte y después entonces falleció, entonces mi mamá tuvo que asumir muchas cosas sola con mi hermana, pero no dije que así, o sea, críticamente no, pero hay muchas cosas que sí me hacen, o sea, yo sé lo que es no tener, por ejemplo, el dinero para comprar la pastilla para la presión, ¿tú entiendes? Yo sé lo que es no poder pagar el alquiler porque lo vivía con mi mamá cuando mi mamá quedaba desempleada y demás, o sea, hay cosas que entiendo. Esto tiene un costo lo que tú haces enorme para ti a nivel emocional, de tiempo, de economía, de muchísimas otras cosas que quizás ni siquiera pudiéramos hablar hoy en televisión nacional e internacional. Yo recuerdo hasta un tema legal que tocó la puerta de Yompeame, cuando bien sabemos que tú quizás te ha mantenido apartada de los medios de comunicación, te tocó dar la cara, casi que hacer un media tour para exponer lo que te estaba sucediendo, pero también vimos cómo la población dominicana se vistió de naranja apoyando Yompeame. Cuéntame de esa situación, ¿ya se logró llegar a un acuerdo en cuanto a lo que se vivió allí? Sí, mira, eso fue hace un año justamente, bueno, casi un año. Sí. Mira, yo te voy a decir honestamente, y verdad, en televisión, yo lo vi muy negativo en el momento, ¿te entiendes? Me costó tiempo ver como que lo positivo, porque realmente, como tú dices, yo soy una persona que de verdad no me gusta estar en el medio, o sea, por eso que en los videos ninguno de nosotros sale, porque esa no es la intención, la intención es darle visualización a la causa y que la causa, tú sabes, se arregle y, bueno, se resuelva. Realmente fue de mucho aprendizaje, en ese momento yo incluso hasta pensé, la verdad, encerrar, porque yo no quería, o sea, yo estoy muy en paz, tú sabes, de estar tranquila, pero gracias a Dios y gracias al apoyo de verdad de la población, se llegó a un acuerdo, se resolvió todo y ya seguimos trabajando. La situación para que la gente, quien no lo supo, se trataba sobre una imagen de una menor, que se entendía que no se podía exponer, pero ya vemos que John Péame lo continúa haciendo, o sea, llegaron, parece, a algún acuerdo, obviamente, mediante a la ley, donde sí se pueda continuar exponiendo a los menores, que en este caso es para ayudarlo a ellos. ¿Correcto? Así es. ¿Y qué fue lo que más te impactó de la ciudadanía en ese momento? Mira, a mí me sorprendió, yo no pensé que eso realmente iba a suceder así. Mira, lo primero que yo no sé por qué no se hizo público ese problema, pero se hizo público, no fuimos nosotros, eso es muy importante. Y de verdad, yo fui muy agradecida. ¿Y entonces, cómo se filtró? Yo me hago la misma pregunta, yo me hago la misma pregunta, que yo espero que alguien me la pueda responder, pero me gustó mucho el apoyo que recibió la ciudadanía. Es como que la ciudadanía entendió que era un proyecto, siempre por eso me preguntan, es un proyecto que dejó de ser mío y es de República Dominicana, o sea, de cada dominicano que de verdad apoya y sigue nuestra causa. Quien te está viendo ahora que se ha identificado con lo que tú haces, ¿cómo quizás pudiera apoyarte? Mira, pueden seguirnos en las redes, compartir nuestros casos o aportar si lo desean. Y si necesitan ayuda, también pueden escribirnos y mandarnos su caso de ayuda. Te voy a pedir que te pares en este momento, vamos a pararnos, por favor, porque este espacio Activando la Mañana quiere reconocer tu trabajo como una mujer extraordinaria que ha podido impactar tantas familias en la República Dominicana. Como dije en la introducción, has abandonado muchísimas metas profesionales para dedicarte a la vocación que te llena el alma y a través de ella levantar vidas. Gracias, Katherine, por trabajar tan arduo a favor de la República Dominicana. Y voy a pedir para ti un fuerte aplauso. De verdad que para mí es un honor poder hoy a través de esta mágica señal de Telecentro y Telemicro Internacional llevar tu historia y que la gente conozca a Katherine, pero también conozca a John P.M.R.D.